Buenos días alumnos, seguimos con el curso de gramática. Vamos a hablar sobre el referente ahorita de los mapas conceptuales. ¿Para qué nos sirven los mapas conceptuales? Dicen que son herramientas organizadoras de conocimiento que se utilizan en un elemento visual para facilitar la organización y jerarquía de conceptos. Nos pueden servir para ordenar conceptos, plasmar de forma visual o conocimientos ya adquiridos, descubrir nuevas relaciones entre conceptos. Otro punto es por su estructura. Los mapas conceptuales propician aprendizajes significativos, creatividad, desarrollo de un nuevo conocimiento respecto al ritmo y estructuras individuales de aprendizaje de trabajo en equipo. Ahora yo les voy a enviar un pdf también sobre los mapas conceptuales que van a copiar en su cuaderno, pero a eso yo les voy a leer lo que les voy a enviar. La parte teórica dice que nos habla, con ayuda de los padres lee y aplica el conocimiento de tus actividades de la clase. Ahora, ¿cómo aparecen? Joseph Novak, estadounidense profesor de la ciencia de nivel universitario, estudia la teoría del aprendizaje Ausubel con el afán de encontrar respuestas y preguntas con las siguientes. ¿Por qué aprende tan poco los estudiantes y por qué aparecen ineficiencias en la escuela a la hora de ayudar a la gente a aprender? ¿Por qué están poco motivados los estudiantes para aprender? ¿Y por qué son tan pocos eficientes los profesores? Este interés llevó a Novak a estudiar dos décadas a Ausubel. Producto de esta investigación son los mapas conceptuales. La pregunta dice, ¿qué es el mapa conceptual? Es un recurso esquemático que representa las relaciones entre conceptos de un tema, representándolos de manera organizada o jerarquías. Los mapas conceptuales propician un resumen esquemático. ¿Qué visualizan conceptos y relaciones de jerarquías entre ellos? De los conceptos generales y conceptos más específicos y menos exclusivos. ¿Qué características tienen? Jerarquización. Los mapas conceptuales son conceptos y están dispuestos por orden de importancia. Los conceptos más importantes ocupan los lugares superiores de la estructura gráfica. En el punto B dice, selección. Los mapas constituyen sintesis o resumen que contienen lo más importante o significativo de un mensaje, tema o texto. Previamente a la construcción del mapa, hay que elegir los términos que hagan referencia a los conceptos en los convenientes. Centra la atención. En el punto C de su pdf dice, el impacto visual debe ser conciso, mostrar las relaciones entre las ideas principales y en modo simple, vistoso, aprovechando lo notable la capacidad humana para representar la visual. Se aconseja no dar por definitivo el primer mapa que hayamos trazado, sino tomarlo como borrador y repetirlo para mejorar las representaciones. Ahora, ¿cuáles son sus elementos? Son tres elementos. Conceptos, palabra y enlace o frase o proporciones. Por ejemplo, Vallejo escribió el tunsteno. El tunsteno son conceptos por lo que se hace referencia tanto a un nombre como a un objeto, Vallejo y el tunsteno, definidos con una característica particular. El concepto incluye hechos, sujetos, cualidades, animales, plantas. Como criterio calificador decimos qué conceptos son los que la gramática considera nombres, adjetivos y pronombres. Se incluye también expresiones conceptuales que está formada por varias palabras, por ejemplo, animal tropical, relaciones sociales u otro punto, Ciro, alegría. B, escribió. Se llaman palabras de enlace porque sirve para unir dos conceptos, Vallejo y el tunsteno. Ese es un ejemplo. ¿Qué nos dice el tipo de relación que existe entre ellos? Y nuestro ejemplo de relación nos indica que el tunsteno ha sido escrito por Vallejo. Por ese Vallejo y el tunsteno. ¿Quién escribió el tunsteno? Vallejo. Ah, puede ser Ricardo Palma y tradiciones peruanas. ¿Quién escribe Ricardo Palma y tradiciones peruanas? Ahora, en las proporciones son frases enteras. Vallejo escribió tunsteno, forma unidad con significado determinativo. Esta frase o unidad semántica se denomina proporción. Presta mucha atención, dice en este recuadro. El concepto es una palabra o término que manifiesta una regularidad de cualidades, entre ellas animal. Punto uno. Las palabras enlaces son las que se unen dos conceptos y pueden ser todas las que sean conceptos. La proporción es una frase que consta de dos o más conceptos unidos por los enlaces. Ahora, en la D. Algunas orientaciones, metodologías técnicas para su construcción puede ser la siguiente. Existen conceptos, uno más inclusivos importantes que otros. Los mapas deben ser expresarse una ordenación jerarquía en la que los conceptos más inclusivos figuren en las partes superior, cerrados en rectángulos de mayor y menor según su ordenación. Por ejemplo, los conceptos están situados al mismo nivel y deben ir de la misma altura. Por ejemplo, César Vallejo, la Fabla Salvaje, Tusteno y Trilce. Es necesario partir de un concepto clave, la mayor inclusividad posible para partir de ellas. Desprender los conceptos ordenados, el concepto mayor estará dentro de un rectángulo mayor. Por ejemplo, César Vallejo, la Fabla Salvaje, Tusteno y Trilce. Ahora, los diferentes niveles de los conceptos expresan un mayor nivel de concreción, medidas en que se desciende la lectura del mapa. Los niveles más inferiores expresan objeto de acontecimiento. Por ejemplo, los diferentes conceptos están unidos por unas líneas sobre las cuales escriben las palabras o enlaces, generalmente verbos. La lectura de dos o más conceptos de sus palabras de enlace contribuye, según Novak, en el año 1988, la proporción está vinculada, no son de los dos, sino de estar unidos un concepto con otro, de la misma jerarquía. Dando un lugar así a los enlaces cruzados, Novak afirma que el mayor aporte del estudiante en las cruzadas, dando un lugar o proporción del segundo o tercer orden. Por ejemplo, César Vallejo, ahí ven una línea, escribió, jalo una rama que dice Fabla Salvaje, jalo la otra, Tusteno y jalo la otra, Trilce. Y hacemos un mapa conceptual. Ven, ahora como verán acá, hay un mapa conceptual más preciso. Y la práctica es, van a elaborar en su cuaderno utilizando los siguientes conceptos de lo siguiente. Facilito. Y hasta ahora solamente lo van a armar. Igualito van a hacer esta práctica. ¿Sí? Eso sería todo en la clase de gramática también.